Con el objetivo de informar, facilitar a las empresas certificadas la adopción de las mejores prácticas empresariales contenidas en los requisitos de ISO 9001-2015 en las instalaciones de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación de Zacatecas y con la asistencia de empresarios se llevó a cabo el evento Cambios en la Norma ISO 9001. Acompañado del Secretario de Economía del Estado, Adolfo Bonilla Gómez, Raúl Morones Hernández de Empresa Total, Víctor Noguez Cidneros, Director Comercial para México de ISO Tools, Empresa Española, Francisco Rodríguez Meléndez, Director de Certificación Comercial de Normex, el Presidente de Cana Sintra en el Estado, Rodrigo Castañeda Miranda, en elemento expresó. Y el tema que se trata hoy de esta norma ISO y de nuestras empresas que tenemos certificadas y los procesos que ha venido haciendo la Cámara en este sentido y los esfuerzos para estar certificando empresas, bueno, que queremos, más bien estamos realizándolo constantemente, tenemos ahorita empresas en ese proceso, sin embargo, pues ahora nos enfrentamos a un reto más que viene por cambios en la normatividad, ¿no?, que tiene que ver en realidad con el cómo nosotros podemos mejorar en nuestras empresas y mejorar en todos nuestros procesos en las empresas, pero que tiene que ver con una cuestión de proveeduría, ¿no? Es una norma internacional, tenemos llegada constantemente de empresas internacionales, de empresas transnacionales a nuestro Estado, y que si queremos aprovechar esta coyuntura de que llegan estas empresas, más las empresas que ya tenemos aquí en Zacatecas, pues tenemos que alinearnos a este tipo de normas, ¿no? Todas estas empresas nos piden contar con esta norma en general, entonces, ¿qué hemos buscado en la Cámara? Que esto sea, que esto no sea un freno para nuestras empresas, sino al contrario, que logremos que lo tengan. Es un proceso obtener esta certificación y como les decía, es un reto que ya hay un cambio en la norma, ¿no?, de 2008 a las nuevas alineamientos de 2015, y las empresas, bueno, tendrán que actualizarse en esta norma, ¿sí? Si no quedan fuera. Por su parte, Francisco Rodríguez Meléndez, director de Certificación Comercial Normes, comentó la importancia de la certificación de las empresas. El primer objetivo de la norma es satisfacer las necesidades del cliente y cumplir los lineamientos legales y reglamentarios. Y el segundo objetivo de la norma es incrementar la satisfacción del cliente a través de un sistema de gestión de la calidad e incrementar el cumplimiento de los lineamientos legales y reglamentarios. En tanto que el secretario de Economía del Estado, Adolfo Bonilla Gómez, sostuvo que en el mundo de los negocios no se puede retroceder. Que tengamos claro que en el mundo de los negocios y en este momento que estamos viviendo de globalización no podemos retroceder. Y a veces el estarse quieto, el no estarse actualizando, significa estarse rezagando porque otros lo están haciendo. Con imágenes de Juan Dávila para México Explorer, Josefina Casas. ¡Gracias!